¿Cuál es el objetivo de lo que están realizando en el día de hoy? Sí, bueno, el objetivo es concientizar y reciclar, que es lo más... Concientizar a los ciudadanos a que el pueblo siga siempre limpio. Bueno, esta es una de las actividades que se brindó desde la dirección de Juventud, ¿no? Para poder participar. Claro, sí, de Juventud. Bien, en este caso, bueno, están juntando, bueno, lo que es basura, estamos viendo que hay plásticos y demás, y, bueno, poder tener, ¿no?, poder pasar a la siguiente fase. Claro, sí, eso es lo que vamos. Bien, ¿cuántas fases son para poder participar? Son fases, dos, tres fases. ¿Tres fases? Bien. ¿La última sería la de posta, que se va a estar realizando en el parque de la ciudad? Sí, la de posta. Bien, ¿ustedes pertenecen al CP número 6? ¿Qué año? Quinto F, turno tarde. Bien, ¿cuántos alumnos son los que, bueno, compañeros en este caso, que están participando como... Y nosotros somos 19. 19, bien. Bien, y, bueno, ¿cómo lo tomaron, más que nada, los padres, no?, de ustedes, tuvieron que hablar o dialogar con sus padres, si nos mirábamos a realizar esta actividad? Claro, sí, bueno, muchos de nuestros padres nos dieron para que cosen. Ajá, para que participen. Claro. Bien. En este sector que está en el barrio Parque Este, más conocido, ¿no?, como un lugar histórico, el cerrito de la Pati, como decían. Sí. Bueno, ¿esto lo eligieron ustedes o le dijeron en ese sector tienen que limpiar? No, lo elegimos nosotros, sí. ¿Cómo tienen que justificarlo? Digo, o sea, van a filmar, van a sacar fotos, van a llevar esto, van a decir, estuvimos en este lugar limpiando. Claro, sí, primero teníamos que mandar un correo diciendo dónde íbamos a ir. Ajá. Y ahí luego teníamos que venir a limpiar. Y después teníamos que grabar, hacer fotos, tal vez así. Bien, el objetivo sería pasar esto y poder estar en las instancias del mes de septiembre para poder participar en la gran estudiantina, ¿no? Claro, sí, a eso estamos llegando, vamos a llegar. Bien, ¿tienen información si hay otros quintos, además, del CIC que están participando? Sí, sí, hay bandas, hay bandas. Pero ustedes serían los mejores, ¿no? Sí, obvio, los campeones. Muchas gracias, ¿eh? No, gracias a vos.